La Academia Americana de Artes y Ciencias Comenzó su existencia con miembros como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams Su propósito es congregar a pensadores y hacedores de todo el mundo Dando así lugar a estudios interdisciplinarios a muy alto nivel Una de las características de la Academia es su actitud plural, no discriminatoria y progresista La primera mujer en incorporarse fue la astrónoma de 30 años, María Mitchell, en el año 1818 A lo largo de su existencia, la Academia ha sumado más de 10.000 miembros No todos los científicos han tenido la significación de los más notables Charles Darwin, Alexander Graham Bell, Albert Einstein Pero todos han sido factores determinantes en el avance de la ciencia Lo mismo ocurre en política y economía La Academia ha incluido pensadores, líderes y gobernantes De distinta significación Algunos con la trascendencia de Winston Churchill John Kennedy, Martin Luther King Y entre los economistas a John Maynard Keynes Actualmente son miembros de la Academia Más de 250 premios Nobel Y más de 50 ganadores del premio Pulitzer Thomas Elliot y William Follner Se destacan entre los escritores norteamericanos Entre los extranjeros, Pablo Neruda Y actualmente, Humberto Eco y Mario Vargas Llosa Paul McCartney será incorporado este año En Artes Visuales y Actuación Este capítulo ha tenido miembros tan importantes Como Sir Lawrence Oliver Y actualmente artistas como Meryl Streep y Dustin Hoffman El capítulo de Políticas Públicas Se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura Este año se incorporará entre los norteamericanos Hillary Clinton En este capítulo hay 18 extranjeros Desde un protagonista como Nelson Mandela Hasta teóricos e investigadores Y es a este capítulo Al cual se incorporará Rodolfo Terraño El 6 de octubre de 2012 En Boston La Argentina ha estado representada en la Academia Principalmente por científicos Dos de ellos fueron los premios Nobel Bernardo Usai Y Luis Federico Leloar Un miembro prominente es el biólogo molecular David Sabatini Argentino Residente en los Estados Unidos El glicobiólogo Armando Parodi Presidente del Instituto Leloar Y el neurobiólogo Guillermo Jaime Echeverry Ex-rector de la Universidad de Buenos Aires También figuran como académicos Y también lo es en otra sección La escritora Luisa Valenzuela En el capítulo de políticas públicas No hay argentinos Ni latinoamericanos La incorporación del presidente De la Fundación Argentina Siglo XXI Será una oportunidad Para estar en contacto con expertos mundiales En temas de gran importancia Para nuestro país Confrontar experiencias internacionales Y participar en ejercicios interdisciplinarios Es un privilegio que debe servirnos Esta fundación Desde su creación en 1985 Se ha dedicado a vincular ciencia Con economía Y política Ahora se enriquecerá Con las investigaciones y propuestas Que se produzcan En el capítulo de políticas públicas El carácter interdisciplinario De la academia Permite además La relación con otras especialidades Desde la astrofísica Hasta la filosofía Desde la neurociencia Hasta la literatura Entre las últimas investigaciones De la academia Se destaca un trabajo Que a la luz de experiencias Internacionales exitosas Diseña un programa inclusivo De educación de alta calidad En las distintas sesiones Que tendrán lugar Entre el 6 de octubre Y fines de este año Se analizarán temas tan diversos Como las nuevas formas de la democracia Y los desafíos energéticos Que afronta la humanidad Luego de 232 años ininterrumpidos La academia americana de artes y ciencias Sigue obligada A cumplir su propio lema Estimular el conocimiento Y moldear el futuro Es la misma tarea Que en escala Se impuso la fundación argentina Siglo XXI Cuando nació En 1985 Su carta orgánica Le exige aportar En lo que pudiere A que la Argentina Incorpore progresos Mude ideas E intente dar un salto Gigantesco Mude ideas Gracias por ver el video.